Este es el tema que se presenta en estas fechas precisamente cuando los maestros alcanzan su tiempo de la jubilación. Entonces los maestros, maestros y directores inclusive han hecho ya su solicitud prejubilatorio. En este sentido es lógico que ellos puedan ya con su derecho adquirido poder retirarse precisamente de sus puestos directivos o de su puesto como docente. Y hay afortunadamente el recurso humano suficiente para que una vez que se haga del conocimiento ya sea por parte del sindicato, ya sea por los comités de padres de familia, la misma presidencia de la asociación estatal, nosotros inmediatamente poder sustituir al maestro. Y en este sentido finalmente ver que en la prelación se respete sobre todo el derecho de aquellos que han estado evaluándose, que han estado capacitándose, que han estado preparándose para ocupar finalmente una plaza, una base o un puesto directivo en su momento. Nosotros en este momento tenemos cinco casos aproximadamente entre directivos y maestros. Hay más, por supuesto, ya habremos de esperar. Algunos son conscientes toda vez que estamos al término del ciclo escolar y para no afectar precisamente el cierre del mismo, esperan concluir el ciclo para inmediatamente iniciar su trámite y poder ya mandar nosotros las sustituyentes en tiempo iniciando el ciclo entrando. No hay autorización de plazas nuevas, son las mismas plazas las que tienen que destinarse precisamente. No hay autorización para plazas o bases nuevas. Finalmente conscientes de esa situación, aceptan porque finalmente saben que el producto del esfuerzo y de ese trabajo, de ese sacrificio inclusive que se hace, redundará, lógico, en una plaza, en una base definitiva y muy posiblemente el asoercamiento en caso de ser nativos de la capital.